En la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas participamos, incidimos y hacemos seguimiento a los planes de desarrollo territoriales para promover el goce efectivo de nuestros derechos. Desde un enfoque étnico-racial afrocolombiano caminamos hacia la construcción de paz. El plan de desarrollo de un país, de un departamento, de cualquier ente territorial en Colombia debe ser de enfoque diferencial, simplemente en el aspecto jurídico, puesto que Colombia es un país multigénico y pluricultural. Y Colombia también firmó un tratado internacional de la OIT, donde los pueblos tribales tienen su propio desarrollo. Si bien es cierto que nosotros como comunidades afrodescendientes hemos venido en una lucha histórica por reivindicaciones, por posicionarnos en el escenario nacional, regional y local. En ese sentido, el hecho de que tengamos este enfoque nos permite avanzar hacia esas acciones afirmativas que tanto necesitamos y tanto reclamamos. Es necesario que en los planes de desarrollo se incluya el enfoque étnico para que allí se pueda incluir las necesidades de este pueblo que ha sido marginado. Porque es que anteriormente nosotros, como comunidades afrocolombianas y negro y raizales palanqueros, no habíamos sido tenidos en cuenta. Y creo que esa invisibilización se ha dado gracias a eso, a que no se ha tenido en cuenta esas particularidades de esta población específica. Las proyecciones que se hagan en ese plan van a responder a las necesidades sentidas que tiene una comunidad étnicamente definida. Que sea integral, respetando las diferencias interécnicas que tenemos como comunidad negra o afro en el territorio. ¿Qué pasa con mi Colombia? ¿Qué pasa con mi Colombia? Solo las comunidades afrocolombianas son las que conocen cuáles son sus necesidades insatisfechas y solo ellas son las que pueden formular unas políticas públicas para que se desarrollen al interior de nuestras comunidades. Si no hay alguien que diga, aquí hay una problemática, pero con ese enfoque diferencial étnico-racial, pues no va a pasar nada. Es importante que nuestra voz quede allí. Para que seamos partícipe del desarrollo de nuestro pueblo. A la comunidad afrocolombiana le sirve participar en ese proceso por varias razones. Primero, porque pueden concertar con los gobernantes los proyectos y programas que se van a desarrollar en sus territorios. Segundo, porque les permite llevar un escenario institucional cuáles son las propuestas autónomas que tienen y que requieren ser implementadas de manera concertada con las instituciones. Tercero, porque en el caso del Chocó permite generar confianza entre la institucionalidad y los consejos comunitarios y cabildos indígenas, que históricamente no ha sido muy buena la relación. Y cuarto, porque en el escenario que nos vamos a encontrar próximamente en Colombia, de postconflicto requiere un proceso de concertación tal que podamos empezar a superar no solamente el conflicto armado, sino el conflicto social que vive el país y que en el caso del Chocó tiene las más profundas causas. Tenemos una propuesta de trabajar cuatro líneas estratégicas. Primero, en no desarrollo, en no educación, visibilidad estadística y fortalecimiento institucional. Le estamos apostando mucho, primero, a la organización de nuestras asociaciones. Si no tenemos una sociedad civil fuerte, no va a haber quien exija el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Uno de los temas fundamentales es el tema de la tierra, ya que por el mismo conflicto que se ha vivido en el país, allá es muy difícil obtenerla de forma directa por el INCODER. Entonces, también tenemos que tocar puertas tanto en la asamblea como en los consejos municipales para que a través de los recursos de regalía podamos presentar proyectos y con estos hacer adquisición de las mismas. Nosotros estamos convencidos que paz en Colombia no va a haber si no hay un resaltamiento real a los daños que se le han causado a las víctimas. El tema de territorio y desarrollo. Son dos temas básicos, sentidos, que estamos necesitando los pueblos étnicos. Si tenemos el territorio, podemos desarrollarlo. Ahora sí, las políticas de salud, educación, cultura, género, infancia, jóvenes. Pero si no tenemos territorio, ¿dónde vamos a desarrollar todas estas políticas que se generen? Venimos luchando por que se implemente la cátedra de estudios afrocolombianos desde todas las instituciones educativas, tanto del sector privado como del sector oficial. Para nosotros también es indispensable el tema de la niñez. Nuestros niños no se ven visibilizados en los planes y proyectos. Una de las propuestas también es apuntarle a que las mujeres podamos tener mucha más incidencia. Una sexta área que tenemos definida en la Agenda Regional de Paz es el tema de la proyección de los jóvenes. Que surjan nuevos liderazgos en el Chocó con nuevas perspectivas, con posibilidad mayor de inclusión de nuevos sectores a la vía pública del departamento y, por qué no, del país. El tema del narcotráfico que nos está afectando a nuestros jóvenes. La recuperación de la memoria histórica, una verdadera educación, que hoy por hoy se ha venido mejorando la educación. Y también recuperar lo que es la medicina tradicional. Participamos en las mesas de construcción del plan de desarrollo, tanto municipal como en el plan de desarrollo departamental. Hicimos algunos alineamientos que esperamos sean tenidos en cuenta. Tenemos un acuerdo con la gobernación que a partir de marzo de este año vamos a iniciar esa construcción colectiva. La agenda que tiene la gobernación, la agenda que tiene el foro interétnico desde la construcción de la paz y el etno desarrollo, o lo que llamamos ahora desarrollo propio, para tener definidos estos proyectos a corto, mediano y largo plazo y que respondan a las necesidades de la gente. Empezamos a incidir en esos espacios de manera articulada, mantenemos informados. Los 21 consejos comunitarios de Cartagena estamos en unidad en este momento buscando el goce efectivo de nuestros derechos en ese plan de desarrollo. Entonces sí, uno de los trabajos y los compromisos es hacerle seguimiento a eso. ¡Gracias!